Una enorme muchedumbre se da cita en la cancha de Avenida La Plata, en la que el equipo de San Lorenzo de Almagro, que viene cumpliendo performances contradictorias, enfrenta al poderoso conjunto de estudiantes de La Plata. Se inicia el partido. San Lorenzo lleva la primera carga que es desbaratada por la defensa platense. Después de algunas acciones reñidas, los Santos son castigados con un tiro penal que convierte Pelegrino. Sigue nominando el equipo estudiantil y Merced a su mejor juego conquista dos nuevos goles por intermedio de Infante y Reynoso. Los delanteros de Boedo se lanzan al ataque animados por su hinchada y aun cuando vuelcan las acciones a su favor, la mala puntería de sus ángeles no fructifica en el ansiado don. Termina el primer tiempo 3 a 0. En el segundo tiempo las acciones se desarrollan dentro de un marco de interés y aunque los Santos conquistan dos goles, sus adversarios también mueven el tanteador dándole la definitiva cifra de 4 a 2. La scena. La fortaleza. Love. La fuente. La fuente. ¡La Uponident mirá el çalış 틀 under la apertura! Me waist in Y. Miles t up! Me waist. ¡Gracias por ver!